... Si... Bueno, damos una vuelta más por ahí. A 100 metros. Este es un bot. Más que todos se buscan un asalto. ... Muerto el de arriba. Muerto el que estaba abajo. Ah, le encontré el asalto, finalmente. Muerto el de arriba. ... ... ... Otro medikit. Están llevando una coca-cola y 6 minis. ... Me imagino que sean bots. Creo que salió el bot, ¿no? Si, ya no está aquí. No, creo que salió el bot el capitán o algo. Bueno, ya veo... ...enemigos allá. ... Dime que asuste a alguien. Esteban... ... ... No asustan a nadie. Me estás asustando... ...ya, tú, ya... ...es... ... ... ... ... ... ... Allá, enemigo allá. ... ¿Qué es? ¿Está con nosotros? ¿Qué es? ¿Muerto? ... ... ¡Muerto! Con el corre también voy Ah, que es un bot Vale Vamos a joder Vale, ya veo Me da la espalda Otro Es el pesadito, voy a matarlo Buen Marco Bueno, nos van a atacar después, yo diría a regresarse para atrás Derecha, derecha, derecha Yo hago de escudo con este coche La tomate de los 50 Y mira, tiene las plantas Los cactus Hay más 50 aquí Gracias por el follow Voy a reparar el coche Voy a reparar el coche, muchachos Así Que lo Funcionó como escudo ¿Por qué tienes gente ingresa en el corre en el guilleto? ¿Ah? Tienes gente ingresa en el guilleto, ¿no? De todo Imagínate que las coreanas se hacen fotos conmigo acá en la calle ¿En serio? Porque yo soy un KPOP Yo soy KENKANEKI Claro ¡SANYO! Yo conocí al coreán ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¿Qué es este? Guitarrita, guitarrita, guitarritas Pero en el coche, Laura, en el coche no se bajen del coche, no se bajen del coche yo soy Vin Diesel, no se preocupen ¿te ves Vin Diesel? tranquilo, tranquilo, Vin Diesel, Vin Diesel Vin Diesel no, que bajas, que bajas, no bajes adelante adelante ya adelante ya adelante ya adelante ya no, que me mata nos vamos de nuevo para reparar el coche el coche se va en reparación ahora tengo que cambiarlo tengo que repararlo ahí al fondo está y se viene otro tío lo tengo que reparar allá adelante la única que queda una pared atrás Laura tengo dos en mi posición ya me han matado ya está, ya está todo a full quedan dos equipos algunos quedan dos atrás están aquí, están aquí, están aquí, están aquí no te preocupes, voy a usar cactus al máximo no te separe, no te separe, quédate aquí voy a posicionarme a ver, comemos un poquito de esto me tomo uno de estos un ratito Laura, cógete el otro 50 que está abajo no te voy a hacer otro cactus a ver si puedo no te voy a hacer otro cactus a ver si puedo mientras que me paseo, busco cactus aquí hay un cactus aquí hay un cactus no, va a hacer la tormenta no, va a hacer la tormenta no, ya no, ya no, ya no adelante, 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 adelante adelante, adelante, adelante a la izquierda, a la izquierda Laura ¿Tú entupes en la 21A? no, no, acá atrás exactamente eso atrás de la calle ya ahora Se subió adentro, se subió adentro Se baja y se dispara Se baja un ratito y se dispara He tenido que bajar Es la cuestión de un ratito no mas Me esta llevando uno de sus amigos el hijo de puta No, parece que no son sus amigos No hay 50 A lo mejor quiere ganar la partida Subete, subete Ya esta, ya esta Y no te bajes mas Corre luego en el directo y que todos os metais en nuestras partidas Que tal es toda vez A la derecha Abajo, abajo Dispara arriba Ya esta Ya esta Ya esta Buena, 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 buena El carna esta ahi Yes come baby Opa Ahora, acá sirve el video del gorro Ah, que hasta te donan Hasta te donan, loco, madre mía Ostro Si se ve Mete la embracadura Estamos en un tornado Santo Chelo Justamente la película esa Jurassic World A lo mejor van a regresar los dinosaurios Parece, no? Yo creo que van a regresar los dinosaurios Y estoy viendo esta película de mierda Fortnite siempre pone todo lo que sale de nuevo Se celebra No me importa de copyright No me importa de copyright Si Escucho A ver Claro, pues tengo que poner las bailarinas Te voy a pedir la beta Uy, que buena vida, se sabe la de esta Espa Ajaj Opa, ganando hasta ahí ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Aspamear Kim Jong-un! ¡Aspamear Kim Jong-un! ¡Aspamear Kim Jong-un! ¡Aspamear Kim Jong-un! ¡Un misis! ¡Aspamear Kim Jong-un! ¡Aspamear Kim Jong-un! ¡Que boss! ¡Supreme! ¡Supreme! ¡Me lía y me dime un besito! hasta ha visto que es líder yo quiero la skin del presidente bueno ahora si le toca el chapulín colorado yo quiero esta partida y no siempre acabaré así yo sí yo sí ah más o menos me están dando bien let's go tengo que ganarla por favor espero que no me toque otra vez esta partida creo que la voy a subir ahora en youtube sí sí pues así le daré un like sí sí